En el marco del funcionamiento de la Comisión de Presupuestos, la Cámara Baja, se estuvo tratando el fortalecimiento de la justicia en Santa Fe. Usted es un hombre, diría, de una provincia del litoral. Creo que todas están afectadas de alguna manera por la hidrovía. ¿Qué es lo que está habiendo en el debate, el desarrollo y en lo que resta del tratamiento? ¿Qué habría que priorizar? Sí, en primer lugar, buena noticia, se logró el consenso y el dictamen para avanzar en este proyecto de ley. Que si bien es solamente un parche, nosotros lo hemos acompañado porque va en el sentido correcto que es la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. Ahora, lo cierto es que es una ley que en lo inmediato no resuelve los problemas. La posibilidad de resolver los problemas pasa, por un lado, por poner en marcha la Comisión Bicameral de Implementación del Código y poner en marcha en forma inmediata el nuevo Código Procesal Penal Federal, para lo cual no hay ningún inconveniente. Y también decir que el Ministerio Público Fiscal, por su lado, con los instrumentos que tiene, tiene la posibilidad de ir avanzando para hacer más eficiente el trabajo de investigación que tiene que hacer. Así que creo que es un paso adelante. Seguramente la semana que viene esto va a estar siendo tratado en el recinto y lo vamos a aprobar, pero hay que saber de que el verdadero cambio pasa por poner en marcha el Código a través de la Comisión Bicameral, lo cual no se puede porque la vicepresidenta de la Nación a cargo de la presidencia del Senado no cumple con su obligación legal de llamar a la Comisión. ¿Qué otras herramientas subsidiarias puede decirse que existen como para poder forzar la cosa en este sentido? A ver, desde el punto de vista judicial, como digo, el Ministerio Público tendría que avanzar en su propia reorganización interna para estar listo para la implementación del código. Pero acá también hay que decir que esto es un problema de seguridad que tendría que estar siendo afrontado por el Ministerio de Seguridad y por el Consejo de Seguridad Interior, que nunca ha sido constituido ni se ha convocado a un comité de crisis para articular la acción entre las fuerzas federales, las fuerzas provinciales, el Estado Nacional y Provincial. Y esto es responsabilidad del Ministro Aníbal Fernández, que no está cumpliendo con su trabajo. ¿Tiene algún sentido, entonces, fortalecer la justicia de la provincia de Santa Fe? Si bien sabemos que es gradual, como usted dice, y que no es una solución inmediata, ¿redundaría en beneficio de las provincias limítrofes? Sí, sí. El fortalecimiento de la justicia es necesario hacerlo a lo largo y a lo ancho del país. La gravedad de la situación de Rosario obligó a los actores políticos a avanzar, pero reitero, esto tiene que darse en todo el país. La justicia federal, la justicia de represión penal, los temas de narcotráfico, de corrupción y de delincuencia organizada, la tenemos que fortalecer en todo el país. Sin duda que es un buen comienzo que lo hagamos ya en Rosario, pero hay que extenderlo a todo el territorio. ¿Hay algún condicionamiento económico, encuentra usted, como para que se pueda, de alguna forma, agilizar otras medidas o aspectos que son relevantes? No, yo honestamente no creo que lo económico hoy sea una limitación. Si bien todas estas reformas tienen costo, en términos de la administración del Estado, no son demasiado relevantes. No es un problema de costo. Es un problema de resistencia al cambio de muchos operadores judiciales y de muchos factores políticos. Y es un tema de falta de decisión política del Gobierno Nacional de avanzar en la implementación de las reformas judiciales. ¿Ve usted que los gobernadores, de alguna manera, pueden incidir como para apurar este trámite? Al menos, digo, un diálogo, a lo mejor, con la vicepresidenta, ¿no? Y deberían hacerlo, pero lo cierto es que no lo están haciendo. Y también debemos decir que hay mucha resistencia de muchos gobernadores que no quieren un poder judicial federal fuerte e independiente, sino que apuestan a estos poderes judiciales débiles.